Música Hola a todos chicos, yo soy Helen Love Hola, adiós, hola, adiós, hola, adiós Me gusta, no me gusta, ¿quién soy? Raimundo, porque nunca se decide Van juntos a la ciudad, pero se encuentran inesperadamente con alguien Y Raimundo escribe a la protagonista Como una muñeca A una muñeca Pero estoy remunerando a la gente Hola, hola, ya le iba a estar aquí comentando el capítulo No, por favor Bueno chicos, vamos a hacer las cosas bien Estamos en el episodio 8, ¿vale? Así que vamos a ver qué pasa, episodio 8 Tú no, episodio 8 La diferencia Es que tú no sabes decir los títulos Aunque había descubierto lo que sentía por Ray Nada cambió entre nosotros A ver, lo has descubierto como quien descubre Mira, una pinza, oh Dios mío, vaya por Dios Ah, creo que esta debería ser la dirección ¿En serio? No parece haber nadie por aquí Según este mapa es por aquí No puedo confiar en ti ¿Sabes leer un mapa? Oye, no me trates como si fuera idiota Ray me trataba igual que siempre Y se burlaba de mí Es que Ray es así O sea, me sorprende que la prota todavía diga Oh, es que me está tratando mal O me está chulo Eres muy chulo tú, ¿eh? Que soy así Mira el Ray Que soy así Ay, casi me sacas el... Ah, no me mueres Casi me sacas el casco Ya está bien Date quieto, pirañita No soy una piraña Pero por alguna razón eso me hacía sentir cómoda O sea, que se traten como una idiota te hace sentir cómoda, ¿vale? Tú fuiste la que quería venir a la ciudad, ¿no? Así que es tu turno de guiarme Ah... Ah, vale Todo había comenzado el día anterior antes de irme a dormir Bueno, que nos lo cuentan ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Eh, ¿qué has dicho, Ray? Ray, después de almorzar en la cafetería del campus me disponía a volver a mi habitación cuando Ray me dijo que algo jamás hubiera esperado Te dije que podríamos ir a la ciudad en un día libre y mañana es un día libre Tú querías ir a la ciudad, ¿no? ¿Cuándo dije eso? El día que me fui de clases y me seguiste sin mi permiso Sin mi permiso Tal vez lo mencione Aquel día, Mérica me había recomendado algunos lugares interesantes en la ciudad Vale Además, nunca había visto una ciudad Solamente conocí a mi pequeña aldea de zombies Era cierto, se la había mencionado a Ray Si no te acuerdas tú, hija Pero sé que no me estabas prestando atención Que no te conteste no significa que te ignore Bueno, eso es mejor todavía Te coteo ego, pero... Bueno, creo que son cosas similares Da igual Eso era lo que quería decir Si no quieres ir por mí, está bien No, no he dicho eso Quiero ir, de verdad Perfecto, entonces No te levantes tarde Pues nada Así fue el maravilloso plan de cómo surgió ir a la ciudad ¿Tú quieres? No quiero, no me acuerdo Pero me dijiste tú Ah, sí, te dije yo Bueno, pero si no quieres, no vamos Sí, no, pero si yo sí quiero Vale, pues quedamos ¡Ah, vámonos! Vámonos Me sorprende la invitación de Ray Pero más me sorprende que haya oído cuando mencioné lo de la ciudad ¡Esta protagonista está tonta! Dios, no puedo dejar de sonreír Oye, deja de sonreír de una forma tan repugnante Apresúrate y encuentra la tienda Tú eres tan descortés No digas que soy repugnante Es que para imaginarte estás denegado Te tienes que imaginar la bruta así ¡Ah, qué feliz estoy! Estaba con Ray Ray Ya No abras la boca Da igual, apresúrate Bueno, suficiente Dame el mapa ¡Ah, oye! ¡Shh! Mira Ya nos hemos pasado Y ahora caminamos en la dirección opuesta ¡Joder! ¿Qué? ¡Mentiroso! No soy un mentiroso Mira Debimos haber girado en la calle número 3 Ahora estamos en la calle número 7 Hombre, pues no sé si nos hemos pasado, ¿eh? ¡Oh, sí! Lo sabía No sabes leer un mapa Nunca vengas a esta ciudad sola Si no sabes leer un mapa Podrías perderte y morir en el bosque Ah, bueno Bueno, si quiero venir a la ciudad alguna vez ¿Vendrías conmigo? Protagonista Estáis en la ciudad Con él Por favor Y es que ahora el otro es que es que el otro es igual De ninguna manera Tendrás que pedírselo a Erika Pero si estáis los dos aquí ¡Por favor, ubicad! Ray me contestó sin dudarlo Y comenzó a caminar en dirección a la que veníamos Siempre es tan frío La relación avanza Como yo he esperado Sin que pudiera verme Le saqué la lengua ¿A qué se ha dado cuenta, Ea? ¡Chst! ¡A mí no me saques la lengua! Finalmente llegamos a nuestro destino ¿Esta es la tienda a la que querías ir? Eh, sí, lo es ¿No te parece interesante? En la tienda que me había recomendado a Erika Se vendían trucos y bromas Cuando dijiste que sería una tienda interesante No me imaginaba esto Ahm ¿No te parece interesante? Mira, aquí hay muchas cosas interesantes Mira, este chocolate tiene la forma de cara Con una arteria saliéndose del cuello Ah, ahora entiendo por qué pone arteria ¿Por qué me interesaría eso? Bueno, ¿y esto? Un dulce que hace que se te caiga el pelo Si quieres comértelo hazlo a mí Déjame en paz No, no quiero comerme esto No son bromas Si le das eso a la persona equivocada Es probable que te mate Como Shiba con los caramelos Ah, pero tal vez podamos dárselo a Natsume ¿Natsume? ¿Por qué mencionas a Natsume? ¿No te llevas bien con él? Nah, ni bien ni mal Esa era una actitud extraña en Ray No solía desaprovechar una oportunidad para criticar a alguien Natsume Casi no he hablado con él Es muy silencioso Nunca lo he visto hablar con nadie Ni tú, ni yo Hablando de eso Recordé lo que había sucedido en mi primer día en la escuela Alderic Todos habían abierto camino para que pase Ray Bueno, nos lo van a recordar por si no te acuerdas, ¿eh? Natsume fue el único que no lo hizo El único que pasó junto a Ray sin inmutarse Y lo hizo sonriendo ¿Por qué habrá sucedido eso? Oye, ¿Natsume es una momia? Así parece Pero, ¿no te tiene miedo? Aún siendo de clase baja Bueno, Erika, Shiba y Nagi tampoco me tienen miedo Cierto Tal vez son tontos o... O... Nada Bueno, no hay nada interesante aquí Vamos a la siguiente tienda ¡Ah! Espera, Ray ¿Qué? Corrí detrás de Ray ¿A dónde iremos? ¿Sólo querías ver esta tienda? Espera un momento Tengo una nota que me hizo Erika Mientras buscaba la nota en mi bolso Una mujer muy bien vestida llamó a Ray Señor Ray ¿No es el señor Ray? Eh... Oh, de verdad es usted ¿Ha pasado tanto tiempo, señor Ray? Oh, qué coincidencia ¿Quién es? La mujer del hermoso vestido empezó a hablar con él La mujer le sonrió sensualmente Lo recuerdo, fue después de la fiesta Es difícil encontrarlo últimamente Sí La escuela me mantiene ocupado ¿La escuela? Oh, había oído de eso Oí que asistí a la famosa escuela Alderic Muy bien, señor Ray Sus padres deben estar orgullosos No, no lo están ¿Ray siendo humilde? Para mí Ray era una persona llena de confianza Me sorprendía verlo hablar así La mujer que hablaba con Ray Notó mi presencia y se acercó a saludarme ¿Nos la van a mostrar o...? Oh, es su novia Es muy hermosa Eh... No, esta es... ¿Esta? Una vez más me sentía tratada como un objeto Miré a Ray llena de ira Es muy hermosa Supongo que usted es... ¿Una sirena? Hostia Ah, no Bueno, no tenía que haber dicho ni de coña Soy una zombie Cuando pronuncié esas palabras La expresión de la mujer cambió por concepto Pero si cuando fuimos en la ruta de Sheba Nos dijeron que era mejor que no dijera Que era una zombie en el pueblo ¿Una zombie? Oh, ya veo Te traí como decoración, supongo ¿Como decoración? ¿Qué cosas digo? ¿Una zombie? ¿Su novia? Ni siquiera debería decirlo como broma Lo siento, señor Ray ¿Lo he ofendido? No De verdad Es un alivio De todas formas No sabía que las zombies eran tan bonitas O tiene algo de especial esta chica Algo en su expresión Y en la forma en la que presionaba su dedo Contra su mejilla Para pretender interés Me reveló su raza Esta mujer es de la raza de los vampiros Como Ray Me gustaría llenarla de formol Y agregarla a la colección ¿Dónde he conseguido a esta zombie? También me gustaría comprar una también ¿Qué dices? ¿Qué está diciendo? Tío, no sé qué serie Vi que era este rollo Que trataban a ciertas razas Como compra-venta Creo que en One Piece Algunos lo habrán visto Pero trataban Vendían Como a humanos Como objetos O sea, los ricos Y a mí me da esta sensación Que como son de clase alta Utilizan a los putos zombies Como si fueran decoración ¿Qué me estás contando? Sí, vamos Lo quieren para ponerla en una vidriera O en una estantería Es que Llenarme de formol Comprarse una Ella sí que me trata Como un simple objeto O sea, eso Ray No lo ha dicho en la vida No soy un objeto Invadida por la ira Apreté mis puños Llevarla por ahí conmigo Por si tengo hambre Puede ser muy conveniente Tiene buen ojo Para la belleza, señor Ray Como no nos Como no nos defienda Ya Yo le pongo la cruz a Ray, tío Te lo juro Perdóneme, señora Tengo algunos asuntos Que resolver con urgencia Me gustaría quedarme a conversar Pero Oh, bueno Es hora de irme entonces Tengo un buen día, señor Ray La próxima vez No se olvide de decirme Dónde la compro La mujer se alejó Con una sonrisa Sin embargo Mi furia era tal Que ni siquiera pude mirarla Cuando se fue ¿Ray pensará lo mismo Sobre mí? Me trata bien Pero solo por mi apariencia Para Ray También soy un objeto bonito Tío, o sea Siempre se queja a Ray Sobre todo lo que hace En plan Te he visto con esta Es que no me ayudas Con los deberes En el único momento En el que se tiene que quejar Que es ahora Que lo vea normal Que le diga a Ray No me has defendido Espero que por favor Después de estos diálogos De pensamiento Le diga a Ray ¿Por qué hostias No has dicho nada? Porque no lo veo normal Si no se lo pregunta Ni siquiera necesité pensar mucho Para encontrar una respuesta Ray lo había dicho Desde el principio Solo se sentía atraído Por mí Por mi belleza Le gusta mi rostro Y solamente quiere Cosas hermosas Si mi rostro No fuera hermoso Si no fuera de su tipo Ray ni siquiera sabría Que existo Oye Siento mucho eso ¿Eh? Esa señora Pertenece a una de las familias De vampiros Más importantes Para ella La clase No es todo Bueno Ella no es la única Que hace eso Da igual No tienes que Basta Suficiente ¿Qué? Ya ha sido suficiente No tienes que quedarte Si no quieres ¿A qué te refieres Con suficiente? No quiero oír eso Ya no me importa ¿No quiero oír eso? ¿A qué se refiere? Es que claro No entiendo Es que no sé qué es No quiero oír eso ¿El qué? No tienen mucho sentido Estas respuestas No entiendo No entiendo lo que quieren decir O sea El ya no me importa Supongo que sí Que ya no me importa Vale es un pique Pero el no quiero oír eso No entiendo ¿A qué? No quieres oír Que qué es suficiente No entiendo Entonces bueno Vamos a darle a ya no me importa Por descarte Porque no entiendo la otra Creo que esta no es No es Pero es que la otra No entiendo el contexto Eso no me importa Ya Ya fue suficiente No me mientas Vi tu expresión de dolor ¿Cómo puedes decir Que no te importa? No te lo he dicho Tu estúpida honestidad Es tu única virtud Estoy siendo honesta No me importa Seguro que no Bueno Está bien Rey se dio la vuelta Y asintió Bueno Está bien Era obviamente una mentira Rey estaba molesto Era obvio Pero ya no puedo decir nada Ya no quiero ser humillada Entonces Esta conversación Ha terminado Vamos Erika te recomendó Otro lugar ¿No? Oh eso No Está bien No te había entendido Solo me habló De esta tienda Así que mejor Regresemos Bueno Tomó mi mano Como si fuera La cosa más normal Del mundo Y empezó a caminar Empecé a caminar Unos pasos detrás De él Intentando no ponerme A llorar Aquí lo veo normal Soy una estúpida Cuando Rey dice Que soy especial Me siento tan feliz Pero para él Solo significa Una decoración Muy bonita La vergüenza Y el arrepentimiento Atravesaban mi corazón Como agujas Al final No dije nada Y volvimos caminando Los dos al dormitorio Vamos a hacer Ahora mismo Quiero ver que dicen Si le contestas lo otro Pero por saberlo Si por saber que pasa A ver que Si discute un poco más Porque si no No lo entiendo chicos No entiendo el capítulo Vale ya estamos aquí Chicos vamos a decir No quiero oír eso A ver que Que cambia ¿no? Espero que algo Al menos No No quiero oír más ¿Qué has dicho? Ya he sufrido Suficiente discriminación En el campus No necesito No necesito Que me expliques nada Sé que eres diferente a mí Ya no necesito Tus explicaciones Ya veo Lo siento Vale esto me está gustando más Rey asintió Y se disculpó Era la primera vez Que se disculpaba conmigo ¿Por qué me pide perdón? Esas disculpas Me hacen sentir La distancia Entre Rey y yo Bueno Bueno No sé No sé Es raro Es raro O sea Es raro El hecho de No es raro Han hecho así A los personajes Pero Joder tío Un poco de sangre Tío ¿no? Que por la parte De la prota Que a la señora esa No le diga nada Por la diferencia de clases Que hay entre ellas Lo entiendo Porque en cualquier momento Incluso la pueden matar Hasta ahí lo entiendo Pero que Rey aún Actúa así ¿Qué me van a hacer Que los últimos dos capítulos Me cambie radicalmente? A ver Lo que ha hecho Aquí tampoco le ha reído Las gracias a la tía Simplemente ha dicho Lo siento Tengo cosas que hacer Ya faltaría Ya faltaría He pensado en algún momento Y todo que hasta le Pero cuando se ha dado la vuelta Se ha quedado Se ha dado cuenta Que nos ha molestado Pero no Hubiera preferido Una disculpa más Si le contestas bien Te pide disculpas Lo siento Pero yo esperaba un Lo siento Yo no pienso así Aunque sea eso Un yo no pienso así Para que a mí me dé cuenta De que ha servido para algo Jugar del 1 al 8 Ya Si pides perdón Porque ves que estoy mal Me puedes pedir perdón también Porque se me ha caído café encima Perdón Lo siento Si es la primera vez Que se disculpaba Pero dile por qué Lo sientes Eh siento lo que ha pasado Si vamos Es que es un perdón vacío Es un perdón por decir Buah Te sientes mal Te voy a decir que lo siento Y se acabó O sea No tiene mucho sentido Lo dice Parece que lo dice por decir Me ha gustado además El hecho de que apareciera La discriminación de razas O sea Me ha molado El hecho de que digo yo Uh He dicho hostia Como que Como que los venden O sea Me he quedado loquísimo He dicho Sí, sí, sí Ahora es el momento He pensado Es el momento para que Ray Ponga un A mí me calle la boca Para que le defienda Delante de la otra Y diga No trates así A esta persona Que es mi amiga O es mi novia O lo que quieras Pero ha pasado Y luego la prota tío Hostia puta tío A mí me está poniendo Muy nerviosa la protagonista En esta ruta Encima no era tan tonta En esta ruta Me está poniendo muy nerviosa Solo sabe llorar No entiende nada Toma las cosas de formas De las que no debería Tía O sea No te pongas a pensar En esas tonterías Piensa en que en ese momento Ray no te ha defendido O sea Estaba mal Porque la otra tía Que no conoces de nada Te ha discriminado Algo que ya han hecho anteriormente Y que es lo normal En este mundo El problema no es ese El problema no es que te discriminen Es Ray Que no te ha defendido Y la tía se pone a pensar Pues que es claro Es que soy una zombie Soy más baja Uy me van a vender No tía Que te tiene que defender Que lleváis 8 capítulos Ya y espero Y claro Yo esperaba que 8 capítulos Con lo que Tim y yo te cuentan De todos los momentos Que han pasado juntos Sirvan para que al menos Le digas Oye no digas eso Aunque el otro luego te diga Vale lo siento Pero yo quería el diálogo de ¿Por qué Ray No me has defendido Con todo lo que ya hemos pasado juntos? Algo así Que a mí me haga ver Que la protagonista realmente Está molesta por eso No en plan Bueno ya no me importa O no No quiero oír más Pero me da la mano Y yo la cojo Y voy hasta el trampos Llorando Yo esto lo único que vería lógico Es que si vuelvo a ocurrir Una discriminación Ahora en el 9, 10 u 11 O en el feliz perdón Teniendo en cuenta Que le molestó a la prota Ray a la siguiente Defienda Que la haya tomado Como un error Sí Porque como no haya Una discriminación más Y esto se quede así En plan Ahí está Dile algo a Ray O sea es que traga Y traga Y traga Y llora Y llora Y solamente sabe tragar Y llorar Tío es tú Haz algo Entiendo que todos comentaste Y sobre todo al principio En el episodio 1, 2, 3, 4 Es que Ray es así Tienes que entenderle Yo entiendo que Ray es chulo Que Ray es muy señorito Yo lo entiendo hasta un punto Pero llega el episodio 9 tío Pero lo que no entendamos Es que no tenga sentimientos Hostia Tío Llevas con una persona Tú por mucho lo que sea Si llevas con una persona Todo el tiempo Que han dicho Que estudiando Que no sé qué Que voy a su habitación Que él viene Que me duermo con él Y luego eres incapaz De sacar un poco La cara por ella Hazlo con chulería Pero hazlo Tú puedes ser chulo Y sacar la cara por alguien Necesito que algo cambie Porque si no Menudo sufrimiento Pero que de aquí al final Feliz Que los últimos tres Me sirvan de algo Yo que sé Vamos a leer el avance Para intentar ver un poco Por dónde puede ir la cosa El amor está en el aire Si vamos Y al mismo tiempo Nuestra protagonista Entiende las advertencias Bueno Ahora De tu abuela No puedes enamorarte de nadie Si si Lo que pasó con chica Que llegó un momento En el que dice No puedes enamorarte de nadie Por el hecho de que se va a hacer vieja Te lo dice justamente Antes de que te vayas a la escuela Si En el prólogo En serio que el amor está en el aire Porque yo no lo veo No sé O sea Está el amor No está el deseo de parte de Raí De que eres guapa Y por tu parte Si Está Lo que no sé Es que supongo Si recuerda esas palabras Se empezará a rayar la prota Y empezará a hablar de Le tendrá que decir Que se va a hacer Que se va a pudrir En esta ruta Se tiene Ya lo dijimos Pero en esta ruta Se tiene que rayar madremente Porque vamos Raí solo quiere belleza Y si una zombie se pudre Se pudre Y son huesos Ya no hay belleza A ver qué pasa por ese lado Sí A ver en ese capítulo Si me llega a sorprender Raí Sacando la cara Diciendo que Que ella es un caso especial Que ella Que se pudra Es que no veo a Raí Diciendo eso No No sé No sé cómo lo van a llevar Porque yo no veo a Raí En el 9 Diciendo de repente Que no le importa la belleza Cuando es lo único Que me ha dicho En el episodio 1 Al 8 Es lo único Que le importa Y que hace ver Que es lo único No sé Estamos pegando aquí una chapa Pero es que Es que no sé No sé No sé cómo llevarlo No sé De verdad Os lo digo No sé cómo Catalogar De cómo va la ruta De avanzada Para mí está igual Que en el 2 Por parte de la protagonista No porque ella se ha enterado Por fin De que le gusta Pero yo a Raí Sigo pensando que le gusta El físico Igual que en el 1 Que le moló Y dijo Bueno eres bella Me quedaré contigo Serás mi mujer Es lo mismo Y ya está Y no te hagas daño Que si te marcas Ya no eres tan bonita Y encima cuando duermes Eres fea Es que Y Arta me ha dicho Que si sonríe mucho Es fea Es que Es que de verdad Bueno Vamos a reírnos Vamos a reírnos Y ya vamos a terminar el episodio Vamos a seguir jugando El 9 El 10 Y el final feliz Y la siguiente Parte Pero es que estoy seguro De que la cosa con Nagi Va a ser tan distinta Con Natsume no sé No sabemos Porque me parece Que es un Raí 2.0 Esperemos que Por ahí Pero con Nagi estoy seguro Con Nagi yo creo Que va a ser súper bonita Con Nagi va a ser bonito Es una persona Que se va a preocupar por ti Sin conocerle Sin conocerle de la ruta Pero en fin chicos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Dadle un gran like Comentad Que os parece Queremos saber vuestra opinión Os leeremos A ver que os parece La ruta de Raí Hasta este punto También podéis decirnos Si nos va a sorprender mucho Ojalá Y nada más Por nuestra parte Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!